Apple se tuerce, da su brazo a torcer, señores, en un acto sin precedentes. Después de, ¿desde qué año existe el apóstol? Desde el 2007, desde que salió el iPhone, desde el 2008. Después de 12 años cobrando un abusivo 30%, Apple cambia un poco. Obviamente el fanboy se va a creer el cuento de Apple de que no lo hacen para, aquí está, Apple oficialmente. Apple anuncia un programa para los small business. Yo digo que por presión, la presión y la guerra que le está haciendo Fortnite, Epic Games, que para nadie es un secreto lo que ha estado sucediendo, Apple compra un grupo grande de desarrolladores. No es como que, no como que sale al supermercado y lo compra, sino como que hace algo bueno para no verse tan mal, tan malévolo, tan hijos de su mamacita. Anuncia este nuevo programa que reduce un 15% a la mayoría de developers. Míralo aquí en The Verge. Pronto va a estar en Marciano Tech con la opinión de Sabina, que es quien lo está escribiendo, ese artículo. Marciano Tech, señores, la mejor página para estar informado, pero esto salió on fire. Y aquí yo estoy de una vez haciendo el, o sea, el video va a salir junto con el artículo, ya el artículo se está escribiendo. Apple va a reducir el fee a un 15%, es la mitad que están reduciendo a la mayoría de developers. Vamos a explicar por qué dicen a la mayoría de developers. Yo siento que es al 99.9% de developers realmente. Cualquier developer, aquí abajo dice, cualquier developer que haga menos de un millón de dólares al año, que eso si tú te pones a, si te fijas, es la gran mayoría de los developers que no son grandes. Por ejemplo, Fortnite no, obviamente. Spotify no, Netflix no. Aunque yo creo que Netflix no está pagando el 30%. Yo creo que Netflix... Hay algunas excepciones con los grandes que no pagan. Yo no creo que Amazon paga el 30% tampoco. Habrá que ver. Pero aquí me gustaría ver qué número, que puede ser que estoy hablando de porquería aquí, me estoy equivocando, y la mayoría ganen más de un millón de dólares. Yo no creo que la mayoría de los desarrolladores hacen un millón de dólares al año. No creo eso. Esos son ya empresas gigantes. El miércoles, hoy mismo, Apple anuncia la reducción de su long-standing Apple Store Commission. Señores, 12 años. Es que el fanboy, como dije al inicio, va a decir, no, esto es Apple por ser bueno, que esto no es por presión. Apple es omnipresente, Apple es un dios y no coge presión de nadie. No. Si Fortnite, Epic Game no lo hubiese hecho a esta guerra, esto no sucede. ¿Me entiendes? Si los Estados Unidos no comienzan a investigarlo y ver por qué son tan abusivos con un 30%, es que usted dice, para usted, tal vez usted piense que un 30% no es mucho, pero un 30% es muchísimo dinero. Por hacer nada prácticamente. Un 30% nos cobra YouTube a los YouTubers que nos da la plataforma diaria, no es como Apple. Apple te da la plataforma para que tú descargues la aplicación y ya. Tú sigue usando tu aplicación sin usar la... Cada vez que tú entras a YouTube, por ejemplo, tú no tienes que ir a la Apple Store. Tú usas los servidores de Google directamente. Entonces, para que tengan un ejemplo, cada vez que usted va a ver un video mío, usted usa YouTube, usted ingresa por la plataforma de YouTube, YouTube te da los comerciales en los videos, yo no tengo que buscar las herramientas, me da todo y me quito un 30%. El de Apple para mí era abusivo. Ahora, por lo menos, están flexibilizando un poco debido a la presión. Eso era algo que no tenía... Esto es algo que no tiene precedentes, señores. Uno de los cambios más sustanciales de cómo los desarrolladores hacen dinero en la historia del iPhone. Como parte de un nuevo programa, o sea, Apple lo pone inteligente, Apple lo pone como un nuevo programa. The new Apple Store Small Business Program, así se llama, va a permitir que los desarrolladores que ganan menos de un millón de dólares al año en sus aplicaciones sean reducidos a un 15%. Ahí, Apple se ve como que es bueno, ¿me entiende? Como que, wow, qué bueno, Apple. Es verdad. El Robin Hood. Apple, el Robin Hood que le quita el dinero a los ricos y no se los quita a los pobres. El Robin Hood y a los ricos que hacen más de un millón de dólares tienen que seguir pagando el 30%. Apple es demasiado inteligente. Apple dice, señores, tenemos que hacer un cambio, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a reducir el 30%? No, 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 eso no. Vamos a reducirle un 15%. Suena bien, pero no podemos reducírselo a todo el mundo. Vamos a reducírselo a los small fish. Pero esto, esto es una prueba de que ese 30% era un abuso como quiera. ¿Por qué a los que hacen más de un millón de dólares se lo van a dejar? No tiene sentido. Ah, porque ellos hacen mucho dinero. Pues eso no tiene que ver. Ellos hacen mucho dinero, ellos trabajan mucho. O sea, Fortnite, si Fortnite hace mucho dinero de Apple vendiendo sus productos, es porque Fortnite trabaja mucho, es porque Fortnite trabaja más, hace actualizar. El juego, exactamente, el juego es bueno, lo piensan, pagan promociones, pagan a J Balvin, Maluma, no sé cuál fue, J Balvin, Travis Scott. Ellos invierten para que la gente quieran usar su producto. O sea, ellos invierten más dinero para que la gente haga, use más su aplicación. Invierten en desarrolladores, invierten en promociones, vuelvo y repito, influencers, eventos de un millón de dólares al ganador. Por todo eso, Fortnite lo hace para que su producto venda más. Yo lo veo injusto también, que se quede el 30%, pero entiendo que están dando su brazo a torcer de una manera inteligente. Señores, estamos hablando, para que tengan una idea, ustedes saben que en la escuela siempre hay uno que es más inteligente que otro. Hay un grupito que son los que más saben, que se sientan allá. Apple es ese grupito. Apple es el grupito de los más inteligentes, tienen que pensar así. Apple hace las cosas y hace que ellos se vean bien. Para muchos fanboys, Apple va a quedar bien. ¡Wow! Apple va a ayudar. Mira los fanboys, mira un fanboy. ¡Uy! Apple va a ayudar a los nuevos desarrolladores. Le va a cobrar un 15% menos después de 12 años. Pero bueno, lo hicieron más tarde que nunca. ¿Qué es lo que es con esa alarma? Son las 7 de la mañana, aquí estamos despertando, ustedes saben. ¡Buf! 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 ¡On fire, señores! Por el 30%, la compañía dice que la gran mayoría de desarrolladores va a tener acceso a este programa, pero Apple declinó en decir qué porcentaje de su más de 28 millones de aplicaciones registradas va a calificar. Ellos no dijeron qué porcentaje, imagínate. Apple también declinó en especificar cuánto dinero va, cuánto va a reducir en el dinero que ellos hacen. Pero el apostor generó 500 billones de dólares en revenue. Ajá, en el 2019 solamente. Ah, de acuerdo a CNBC, es uno de los más pivotal business beyond the iPhone. O sea, es uno de los negocios que le da más dinero a Apple después del iPhone. Y representa el nuevo programa, comienza enero 1 del 2021. Los desarrolladores tendrán que aplicar para este programa, no va a ser automático. Y dice que Apple va a estar liberando más información al respecto sobre el proceso y la elegibilidad. Elegibilidad. Bueno, Apple no elaboró mucho en por qué no lo ponen automático el programa, pero es posible que los desarrolladores, bueno, para que no incluyan en fraude o abusos del programa. Apple, Tim Cook describió el programa como para soportar los negocios pequeños, escriben The Backbone of Global Economies, Building the Heart of Innovation. Apple CEO, Tim Cook, describió el programa como una forma para ayudar a los negocios pequeños. Un negocio que haga 500 mil dólares al año es pequeño. Un negocio que haga 900 mil dólares al año es pequeño. No lo creo, pero bueno. Marciano, ¿tú quieres poner todo malo? No, realista que soy y le duele. Realista, porque no es casualidad que Marciano Tech ha hecho como 10 videos de la guerra de Fortnite y viene y sale esta noticia. Si ellos lo hubiesen hecho, no sé, en el 2017, en el 2015, antes de que sin una presión de por medio, yo se la doy, ¿me entiendes? Yo digo, es verdad. Apple quiere ayudar a los pequeños negocios, pero dime tú, ¿es casualidad o somos estúpidos? Aquí no, aquí no somos estúpidos, manito. Pero, ustedes me tienen aquí a mí, ustedes me pagan a mí con su tiempo, dándole click a un video mío, es para que yo le diga lo real, para que yo lo instruya en lo que yo piense, en que yo dé mi opinión. Mi opinión es esa. Apple se tuerce. Ya, ya, esa es, esa es. Aquí hay más detalles. Por ahí mencionan lo de, ah, qué tal, que la controversia. Apple ha encontrado en los pequeños años de Virginary. Hablando de la pandemia. Aquí está, score of big game app maker, well-known company, como Tinder. Hay una presión. Tinder, Match Group, Spotify. Se han unido para criticar a Apple. Hay una presión. Aparte de Fortnite, míralo aquí la noticia. Aparte de Fortnite, ha habido una presión de, míralo aquí, Spotify, Epic Games, Title, Match. Ahora, esto, forman una coalición. Yo hice un video de eso. Ahora, esta nueva medida no afecta a ninguna de estas empresas. Spotify, Epic Games, Title, Match. Pero se hace ver bien alante de la gente. Que eso es lo importante. Eso es lo que le importa a Apple. Ya. Soy real. Soy real. La controversia incluye el antitrosho. Hay mucha controversia y muchas cosas, señores. Pónganse a leer. Vamos a tener artículos en Marciano Tech. Tu página favorita para mantenerte informado. Tenemos más noticias. Huawei salva a Honor y lo vende. Señores, Huawei ya es oficial. Vende su segunda marca, Honor. Así que Honor se libera. Una organización activista, NOIP, demanda a Apple. Leanse esa noticia también. Me la voy a dejar en la descripción. Y empiezan a llegar las historias a Twitter. También tres noticias ahí sabrosas para que la lean en marcianotech.ch. Esto ha sido todo por este video. Si me gustó, como siempre, thumbs up. Una manito arriba. Marciano Tech. Cierra sección.